Bueno, hasta ahora no hay absolutamente nada. Tenemos en realidad que esperar qué es lo que pasa mañana en la audiencia, en el Instituto de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, la UTA, con los empresarios de la FATAP, como se venía llevando a cabo. Hasta ahora hay una negativa de parte del empresario de hacer frente al pedido que se le está haciendo, pero vamos a tener que estar a la expectativa hasta mañana, esa es la orden que tenemos. Y una vez finalizado, creo que comienza a las 12 del mediodía mañana, y una vez que finaliza nos van a comunicar en forma urgente las medidas que se van a tomar en un supuesto que no haya acuerdo. La verdad que yo le veo muy difícil y que quizás no se llegue a un acuerdo por el hecho que en este caso intervienen las provincias, uno observa en las distintas provincias con problemas, no se encuentra una solución, los gobiernos prácticamente se mantienen en silencio, no hay una respuesta que puede ser favorable, por lo menos ponerse a discutir entre las partes, que tanto la UTA, los empresarios y el gobierno. Claro, eso es lo que se está pidiendo, que hay una resolución del Ministerio de Trabajo donde lo obliga a los empresarios a que cumplan, algo parecido a lo que se firmó en el AMBA, con el AMBA, un 20%, toma una cifra no remunerativa, 16.000 pesos tiene que pagarse en tres cuotas, más los viáticos, y esto es lo que está aconsejando y exigiendo el Ministerio para que se cumpla, cosa que los empresarios no le hacen, hoy dice que la provincia no tiene plata, yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte de la provincia de tener que solucionar, ellos son el poder concedente, al igual que la municipalidad, y tienen que encontrar la forma, más allá si es con plata, con compensación, subsidio, tarifa, no sé cómo tendría que ser, pero de alguna manera se tiene que dar una respuesta, no solamente al trabajador, sino que esto está poniendo en riesgo, por ejemplo, que la gente quede sin los servicios, estamos hablando de un principio, 24 horas, 48 horas, ahora ya posiblemente si mañana hay un acuerdo, se podría llegar a las 72 horas, que en definitiva esto va a derivar en un paro por tiempo indeterminado, entonces yo creo que hay una responsabilidad de los empresarios principalmente, que son los patrones de los trabajadores, y por el otro lado, en este caso, como poder concedente, el Estado provincial y municipal. Acá pasa todo por ahí, por la provincia, yo no sé, hace un tiempo atrás que vengo observando, por qué este silencio de la provincia, por qué nos sale a decir, por ejemplo, que hay una responsabilidad de los empresarios, ellos lo pueden controlar tranquilamente, a través del sistema, sube la recaudación que tienen, si están en condiciones de pagar o no pagar, por la recaudación que están teniendo a diario los empresarios, más los suicidios que la historia del gobierno provincial en la actualidad, y bueno, hacer algo parecido a un estudio de costo, como se hizo siempre, y de esa manera van a determinar si están en condiciones o no, porque vienen las acusaciones cruzadas, que los empresarios dicen que el gobierno, el gobierno también puede decir lo mismo, por ejemplo, que los empresarios recaudan, y en esto queda en el medio el trabajador, y en este caso siempre las consecuencias las tiene que pagar el trabajador. Por este motivo, no solamente se está hablando que no pueden pagar porque no tienen, sino lo peor, que van a convocar a un procedimiento de crisis de empresa, los empresarios, porque no están en condiciones que le está afectando fuertemente la crisis, y con esto, ¿qué pretenden? Sacar coches de circulación, suspender trabajadores, despedir trabajadores, yo creo que eso es una cosa injusta, lo que se pretende hacer, y que esto no es una responsabilidad del trabajador. Más allá de lo que pueda ocurrir, nosotros vamos a seguir luchando hasta, no sé, hasta, como decimos siempre, las últimas consecuencias, en el sentido de que no vamos a permitir alegremente que no se otorgue un aumento cuando corresponde, porque hay una necesidad de los trabajadores, porque se trata estrictamente de carácter alimentario, no vamos a permitir tampoco un procedimiento de crisis de empresa, como pretenden los empresarios, para poder desligarse los trabajadores, quedarse con menos empleados, en lo que quieren, como decimos siempre, en lugar de equiparar para arriba, se pretende equiparar para abajo. Y en esto muchas veces es culpabilidad, tanto de los mismos empresarios, y el mismo gobierno, que a veces permite esto, dado la situación, pero no contempla la situación del trabajador que pone el esfuerzo y sacrificio. Bueno, y esto lógicamente, si no hay otra, es la pregunta que hacemos siempre. ¿Por qué cuando, por ejemplo, los panaderos tienen aumento, los carniceros aumentan el pan, aumentan la carne? Nadie dice nada. Y hay una diferencia abismal en lo que respecta el precio de la carne, el pan, que es una cosa muy importante y vital para la gente, porque se trata de comer, se trata del estómago. En este caso estamos hablando en lo que respecta al colectivo, se trata de moneda, que la gente, por ejemplo, si no tiene plata, tiene otros medios alternativos.